Esta mañana me acompaña el diputado Fernando Rodríguez Doval. Y bueno, la intención de tener hoy una conferencia de prensa con ustedes es poder hablar sobre la reforma al código electoral que se pretende en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El Distrito Federal fue la entidad que presentó una mayor tasa de voto nulo en el proceso electoral del 2009, alrededor del 10%. Por eso es necesario que hagamos una reforma que responda a todos aquellos ciudadanos decepcionados, desilusionados de la política, desilusionados de la democracia de la ciudad y que en altas cantidades decidieron o no votar o anular su voto. Una reforma electoral no puede limitarse a meros aspectos procedimentales o de técnica jurídica, sino que tiene que entrar en las profundidades del sistema de competencia por el poder. Acción Nacional hace un conjunto de propuestas que buscan empoderar al ciudadano y vincular de manera más efectiva a la clase política del Distrito Federal con sus electores. Por eso es tan importante que tengamos bajo la lupa esta reforma electoral, que le entremos todos, pero no nada más partidos políticos, sino sobre todo ciudadanos. Si queremos elevar la participación de la gente, tenemos que involucrar a los ciudadanos. Debemos combatir el voto nulo y el abstencionismo en el próximo proceso electoral. Y cedo el uso de la palabra al diputado Fernando Rodríguez. Y lo que nos preocupa es que en la reforma electoral que se pretende sacar en dos semanas, un nuevo código electoral, no se está considerando esto, es decir, no se están haciendo propuestas que verdaderamente respondan a estos grupos importantes de población, principalmente jóvenes, que mostraron su desacuerdo con el actual sistema político partidista, específicamente del Distrito Federal y que fueron, por lo tanto, a anular su voto. Y en ese sentido, algunas de las propuestas que nosotros vamos a estar defendiendo en esta reforma al código electoral son las siguientes. Segunda vuelta para elegir al jefe de gobierno. Fórmulas de candidatos compuestas exclusivamente por personas del mismo sexo. Y de esa manera evitar el fenómeno de las juanitas. Quiero comentar que en ese sentido un servidor ya hizo una, ya introdujo una iniciativa que fue aprobada en lo general y sin embargo, por presiones del PRI, quedó parada, quedó detenida. Y así que exhortamos al PRD que deje de lado el doble discurso en este tema del género y que verdaderamente apoyen esta iniciativa que ya hicimos en el Partido de Acción Nacional. Fotografía de los candidatos en la boleta electoral. Eliminar la cláusula de gobernabilidad. Esa es una cláusula antidemocrática que sobre representa al partido que obtenga el 30% de la votación en el Distrito Federal otorgándole de manera artificial una mayoría parlamentaria. Así que nos parece indispensable eliminar la cláusula de gobernabilidad. Reducir el financiamiento público destinado al Instituto Electoral del Distrito Federal y al Tribunal Electoral del Distrito Federal. Y en ese sentido también modificar el monto del financiamiento a los partidos políticos en el Distrito Federal. Ya también el Partido de Acción Nacional, en voz de su coordinadora parlamentaria, en el anterior periodo de sesiones ya también presentamos una iniciativa para reducir el financiamiento público directo a los partidos políticos en un 50%. Ya hay algunas propuestas que ya se han presentado, que ya están en la Comisión de Asuntos Políticos Electorales, como la de reducir el financiamiento, como la de las candidaturas del mismo género, como la de la fotografía de los candidatos en las boletas. Sin embargo, también hay que decir que no se ha definido un método de cómo se pretende llevar a cabo la construcción de este nuevo Código Electoral. Y estamos a menos de dos semanas del periodo extraordinario en el cual se quiere aprobar un nuevo Código Electoral. Que además hay que decir que el Código Electoral es de las leyes que tiene más artículos de toda la normatividad vigente en el Distrito Federal. Es decir, no es una ley menor o no es una ley breve, sino que es una ley bastante extensa.